Música A colombiano, 52-80 en el primer salto para ellos y vienen Guerrita y Jaincler, aquí está José Antonio Guerra de Cuba primer salto de ellos, vuelta y media desde la posición B hacia adelante muy bueno el clavado, muy bien ejecutado, aquí está Milagrito Milagro González, finalista olímpica de Moscú, 80, fue octava Milagro González de Holguín, muy bien ejecutado, vieron la sincronización, la entrada al agua vamos a ver la puntuación de Guerrita y Jaincler guerra que yo sigo pensando que a nivel panamericano incluso puede competir en la plataforma lo que son muchos años ya, y las lesiones vayan 52-20 pero vean la sincronización, 9-8-5-8-5-8-8-5 y la ejecución, bien en el primer salto de Guerrita se toca el pecho las piernas, pues cuando está en el punto más alto del salto 2 el grado de dificultad salto de espalda el que van a ejecutar ahora desde la posición C ahí está, vieron como la rodilla la recogieron y cayeron muy bien siguen bien Guerrita y Jaincler, siguen bien miren, miren las rodillas ahí como van hacia el pecho, lo que les explicábamos esta es la posición C rodillas dobladas a juntar los muslos con el pecho bueno, pasaron al primer lugar pasan al primer lugar 9-5-9-9-9-9 la sincronización ellos ganaron aquí Guerrita y Jaincler van con el mismo clavado vamos muchachos, hay que hacerlo bien aquí están Guerrita y Jaincler viene la dupla cubana, sí muy buena la entrada al agua sí a nuestro entrenador principal que bien ha estado José Antonio Guerra incombustible, inacabable siempre competitivo José Antonio Guerra vean la sincronización y la ejecución fue muy buena 79-68 siguen primero vamos a esperar a los canadienses Guerrita y Jaincler 3,2 el grado de dificultad en el cuarto salto vamos a ver cómo lo ejecutan vamos muchachos ya están en la plataforma concentración cuenta guerra aquí vienen poquitico nada más en la sincronización pero bien ejecutado aplaude milagrito todos en tensión van bien Guerrita van bien Jaincler van primero manda a Cuba están ganando los cubanos aquí en la final este ha sido de los saltos el que menos me ha gustado de los cuatro que han realizado y no fue malo fue bueno vean todavía aquí 9-8 recibieron aquí 2-8 la ejecución muy bien 2-70-36 84-48 ay mamá que bien van Guerrita y Jaincler sigue mandando Cuba 2-70-36 aumentaron la ventaja sobre Colombia desde la posición aquí vienen vamos 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 la entrada fue bueno un poquito pasado vamos a ver cuánto le dan pero el clavado no los invalida aplaude los entrenadores cubanos milagrito socorro ay mamá están tocando el oro les queda solo un salto a José Antonio Berri Jaincler Aguirre aquí hubo algunos problemas en la sincronización pero lo arreglaron por el camino y entraron juntos a la alberca ahí están sí están acariciando el oro con ese grado de dificultad 86-70 son los que mandan 357-06 están a un salto Jaincler Rubancaba parecen estar fuera de la disputa de las medias una rondita más y ya está el todo nada 3,6 sexto salto para los cubanos vamos concéntrense muchachos concéntrense vamos a hacer silencio y vamos a ver este clavado es el momento cumbre de la competencia aquí es el todo nada el oro la historia vamos vieron la entrada y esto huele a oro me parece que van a celebrar en la piscina vieron el gesto de milagros a punto de hacer historia de Ritty Jaincler a los 35 años José Antonio Guerra subiría junto al joven Jaincler Aguirre por primera vez en la historia Cuba se llevaría el oro en la plataforma sincronizada momento histórico del clavado cubano en el grado de dificultad altísimo vean quién fue con un no, no saben que están ahí mismo saben que hoy van a bailar son E.I. en Rita vean cómo celebran se abrazan sí señores Cuba es la dueña la reina del síncron el masculino Cuba manda en estos panamericanos en el sincronizado de plataforma que Ritty Jaincler son medallistas tienen que estar felices aquí recibe su medalla Ríos más joven Juan Guillermo fueron quintos ellos mismos hace cuatro años aquí Ortega recibe su medalla de bronce mejoraron dos puestos con respecto a Guadalajara así que felices 20 años nada más tenía 16 hace cuatro Juan Guillermo Ríos el más pequeñito ahí están las felicitaciones reciben las mascotas de los juegos también junto con las medallas ahí están Víctor Ortega y Juan Guillermo Ríos de Colombia la medalla de plata para los locales Gagné y Rendó vean como celebran tanto ellos como su público la medalla de plata están felices es que es una medalla de plata continental que digan que son la segunda pareja desde Alaska hasta la Tierra del Fuego se dice rápido pero hay que tener grandes resultados gran actuación de esta dupla canadiense también gran actuación de esta dupla canadiense reitero aquí están Filipe Gagné y Vicente Rendó y va a venir la premiación para los Reyes de América los chicos dorados de la piscina los chicos dorados del trampolín sincronizado en la plataforma aquí están de Cuba de la mayor de las Antillas y para todo el continente José Antonio Guerri y Eichler Aguirre estos son los mejores de América ahí están Cuba manda en el sincro del continente recibe guerrista 35 años hay que sentir admiración por alguien así que se ha consagrado que lleva 16 años en la élite de este continente José Antonio Guerra cinco juegos Panamericanos como hay que entrenar bajo condiciones adversas a veces enfermo creo que hay que resaltar lo que ha hecho este muchacho aquí está cámara para Guerra y también para Jankler orgulloso podemos decir que los reyes del sincro en la plataforma en América son cubanos las notas de nuestro glorioso himno nacional suenan aquí en Toronto voto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La foto de rigor, el podio copado por cubanos, colombianos y canadienses. Ahí está la tabla. Oro para Cuba, plata para Canadá, bronce para Colombia. Ahí está la postal en el podio de premiaciones. Y arriba para que el público, el respetable, también tenga su imagen para la historia. Y después de esta extraordinaria actuación de Cuba, nos vamos para la pesa, donde los cubanos también tienen posibilidades. Así que Cerrito, ¡vamos contigo! ¡Gracias por ver el video!